5.047 estudiantes, 4.426 procedentes de bachillerato y 621 de ciclos formativos, un 3% más que el año pasado, se enfrentan desde hoy hasta el jueves a las pruebas de acceso a la universidad, que tienen lugar en la Politécnica de Valencia. Tenemos 12 tribunales, 8 aquí en el campus de Vera, 2 en el campus de Gandía, uno en la Cira y otro en Sativa, donde se reparten los alumnos por centros. Con muchos nervios, como es habitual, llegaban los alumnos al primer examen. Muchos nervios, la verdad, porque nunca nos hemos enfrentado a unas pruebas así con más alumnos y estamos bastante nerviosos, la verdad. La noche con nervios, pero también la de ayer, ya van siendo dos o tres noches de mal dormir y nervios, no te vamos a negar que los nervios siempre están ahí y más también, pues eso, siempre la gente, que la pau, todos los bulos que corren alrededor, una vez que lo ves no es tanto. Las pruebas han comenzado con el ejercicio de castellano, lengua y literatura, donde los estudiantes han tenido que analizar el artículo de opinión firmado por Rosario Gómez, titulado España no cuida a sus científicos. Lo esperaba más difícil, lo esperaba más... no sé, me ha gustado el examen, un texto de actualidad y con un tema bastante... se podía hablar mucho del tema. Cuando he leído el comentario he dicho, pero este texto, ¿qué es? Porque no me esperaba ese texto, me esperaba otro más, yo qué sé, en plan, refugiados, sobre las cositas que han pasado durante este año. Y claro, pues no me esperaba para nada un texto sobre la escasa investigación en España. Tras 40 años, la conocida como selectividad distribuida habitualmente en tres jornadas consecutivas, será sustituida por una nueva prueba final de bachillerato, según prevé la LOMCE. Cabe recordar que el actual sistema consta de dos fases desde el curso 2009-2010, una general y obligatoria y otra específica y voluntaria, que sirve para subir nota. Lo que está previsto para el año que viene es en realidad la prueba final de bachillerato, pero no sabemos exactamente cómo será y eso está generando mucho nerviosismo, sobre todo en los centros que imparten enseñanza secundaria, bachillerato, pero también en la universidad porque nosotros tenemos que decidir cómo vamos a hacer la descripción de los alumnos a los diferentes grados y hasta que no tengamos claro cómo es esta prueba final de bachillerato, pues no vamos a poder tomar las decisiones pertinentes. Los resultados de las pruebas que han arrancado hoy en la Comunidad Valenciana se podrán consultar en el portal del alumno de la PAU a partir de las 2 del mediodía del próximo viernes 17 de junio.